Miren, miren, no hay perdigones, dicen, no hay perdigones Hay algunos manifestantes, están en su derecho Yo no creo que sea pues una manifestación multitudinaria Miren, miren, miren Miren, miren El día que salió me dijo, voy a dar mi vida por mi patria Eso fue lo que me dijo cuando salió, voy a dar mi vida por mi patria Y miren ustedes, miren ustedes sus palabras donde han quedado Lo único que nosotros queremos es justicia Porque esto no se puede quedar así impugne Tenía mi universo en mi casa y ahora me falta mi sol Me lo quitaron a mi sol